Hola hola, vamos con una nueva receta navideña para el canal, vamos a hacer un exquisito muy sabroso pavo al horno acompañado de unas papitas con unos toques de ajo, aceite de oliva, perejil y una exquisita salsa que nos va a dar todo ese sabor navideño ideal para compartir con tus seres queridos en estas fiestas, por supuesto sin gluten, sin lactosa y que mejor que he hecho en casa espero les guste la receta, quédense a verla porque les voy a ir contando la mejor manera para aprovechar los tiempos vamos por la receta lo primero que vamos a hacer y para aportar un mayor sabor a la pechuga de pavo es dejarla remojando entre 30 minutos hasta un día no hay problema, en caldo, en cerveza sin gluten, en vino, en jugo de naranja la idea es aportarle un mayor sabor a esta exquisita pechuga de pavo ya al terminar el proceso de remojo lo que podemos hacer para aprovechar un poco más de tiempo es cortar las verduras y frutas que vamos a usar para esta exquisita preparación que son una cebolla bien finita está terrible la cebolla y una manzana bien finita también esta la vamos a ocupar tanto para la cocción como después para hacer la maravillosa salsa que como les decía nos va a aportar todo ese sabor navideño ya cuando pase el tiempo de remojo lo que vamos a hacer es drenar el pavo secamos la pechuga con un poco de toalla nova y vamos a agregar los aliños secos para aportar aún más sabor vamos a poner un poco de sal, un poco de ajo en polvo un poco de páprica y unos toques de azúcar vamos también aplastando para que se impregne mejor el sabor y se impregne mejor los aliños al pavo y vamos a sellar esta pechuga como lo vamos a hacer vamos a agregar un poco de aceite de oliva o aceite normal al sartén y cuando esté bien caliente agregamos la pechuga y lo que vamos a hacer es que quede bien dorada por todas las caras también lo que estamos haciendo es que todos esos aliños que pusimos al pavo vayan quedando en aceite, vayan quedando en el sartén ya cuando tengamos la pechuga bien dorada lo que vamos a hacer es sacarla, dejarla a un lado y agregar la cebolla, la manzana y un poco de ajo al sartén donde sellamos la pechuga para darle una pequeña cocción y que se impregne todos estos maravillosos sabores pasamos un par de minutos, la idea no es cocinarlo tanto, hacemos una tipo cama agregamos nuevamente la pechuga del pavo y en un horno precalentado a 180 grados lo vamos a hornear por, en este caso yo usé una pechuga de un kilo y medio aproximadamente así que lo horneo por una hora y media el proceso horneado depende del tamaño de la pechuga y es aproximadamente unos 30 minutos cada medio kilo de la pieza mientras el pavo se está horneando lo que vamos a hacer es poner a hervir unas papas muy bien lavadas unos 30-40 minutos pasado este tiempo las ponemos en agua fría para cortar su cocción y dejamos que se enfríen cuando la pechuga del pavo esté lista lo que vamos a hacer es con mucho cuidado sacarla del horno y la vamos a envolver en una capa de alusa foil para que se afirmen los jugos y también no se nos desenfríe mientras preparamos el acompañamiento con la sartén que usamos para hornear el pavo lo que vamos a hacer es ponerla a fuego mínimo y vamos a agregar un poco más de sabor, puede ser con caldo, puede ser con vino, la vamos a dejar reduciendo mientras hacemos el acompañamiento, así nos va a aportar todo este maravilloso sabor ya tenemos las papas frías, las vamos a cortar por la mitad vamos también a cortar un poco de ajo, un poco de perejil la idea es dejar el ajo bien finito, el perejil bien finito vamos a poner a calentar un sartén vamos a agregar alto aceite de oliva y vamos a poner el ajo, un poco de la cebolla que nos sobró de la preparación anterior y pasado un par de minutos vamos a agregar las papas y las vamos a dejar por unos 5-8 minutos hasta que estén bien doradas y las vamos a dar vuelta todas esas verduras, frutas, jugo que nos sobró y que dejamos reduciendo de la preparación del pavo las vamos a procesar para que nos quede una increíble salsa ya cuando procesamos y hacemos la salsa, lo único que queda es cortar el pavo lo vamos a cortar en trozos de término medio, puede ser más delgado, puede ser más grueso vamos a armar una tabla o plato bien bonito con pavo, las papas, ponemos la salsa y solo queda disfrutar muchas gracias por ver el video, ojalá les haya gustado la receta es ideal para esta navidad, es muy fácil, muy rápida, muy sabrosa y se necesitan solo un par de ingredientes muchas gracias por el apoyo, nos vemos y a disfrutar